Más de 398 muertos y 1.800 heridos por el terremoto de 6,5 grados Richter que sacudió China. Ya son 398 los muertos y más de 1.800 los heridos por el terremoto de 6,5 grados en la escala de Richter que sacudió ayer a las 16 y 30, 5.30 ahora en Argentina, el suroeste chino. Alrededor de 4.000 militares llegaron al condado de Ludhian, epicentro del sismo, para unirse a los 5.000 que desde ayer trabajan en la zona. Además fueron enviados 8 aviones para ayudar a encontrar a los sobrevivientes entre los escombros y colaborar en las tareas de rescate. El terremoto, el peor que sufrió la provincia de Yunnan en 14 años, tuvo el hipocentro a unos 12 kilómetros de profundidad y el epicentro en el condado de Ludhian, un territorio con unos 400.000 habitantes y que pertenece a la ciudad de Xiaotong. La mayoría de muertes y heridos ocurrieron en el condado donde se ubicó el epicentro, pero también se registraron víctimas fatales en el condado vecino de Kiaogia y Huize. Tras el sismo, la zona sufrió más de 210 réplicas, tres de ellas de más de 4 grados Richter, y los expertos temen que se registren temblores de entre 5 y 6 grados en las próximas horas. ¡Suscríbete al canal!